Un avión procedente de República Dominicana se incendió al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami este martes. De acuerdo con las primeras informaciones, se trata de un avión de la aerolínea Red Air que tenía 126 personas a bordo y aterrizó pasadas las 5.30 de esta tarde. El avión habría tenido problemas con su tren de aterrizaje, aunque no es claro si desde antes o después de aterrizar. La aeronave se salió de la pista y chocó con varios objetos antes de terminar sobre una zona con grama. El cuerpo de bomberos acudió a la emergencia y logró controlar el fuego. Los pasajeros fueron evacuados a tiempo y solo habría 4 personas con heridas menores. Somos Sistema Regional de Noticias con Francisco Vega por Faro Visión.